Bueno, ustedes vieron el testimonio, la verdad que es un muy buen trabajo, como solamente lo puede hacer de alguna manera PPT, que está tan acostumbrada, que tiene los archivos, y ahí están los testimonios, que yo no los había visto, me los habían contado por teléfono, porque uno no puede ver todo, seguramente ustedes los televidentes también, de los testimonios de la comunidad boliviana, de integrantes de la comunidad boliviana, diciendo que fueron incitados, incitados por funcionarios de Macri, o personas que se identificaban como funcionarios del gobierno de Macri, a ocupar espacios en el parque indoamericano. Y hay muchos testimonios en ese sentido, por ejemplo, el testimonio de Diosnel Pérez, también lo escuchábamos ahí, en una entrevista que le hizo Nelson Castro en TN. Vos tenés información al respecto, ¿no? Nosotros lo contamos 24 horas antes que Nelson Castro, porque hablábamos con Diosnel justamente el día miércoles, y él nos hablaba de este personaje, de apellido Rodríguez, apodado El Comandante, que es un puntero reconocido de Macri en la zona, que estuvo barrileteando el tema de que había la posibilidad de ocupar los terrenos del parque y que les dieran los títulos de propiedad. Esto mismo, los testimonios que vimos recién, de gente de la comunidad boliviana, de la 1-11-14, le dijo gente que se bajó de vehículos oficiales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes lo acaban de ver en el informe. Ese fue, si se quiere, el primer eslabón de todo esto, que es realmente una tragedia, porque como ve uno de las imágenes en televisión, el enfrentamiento, a mí hay una imagen que me dolió muchísimo, que me duele muchísimo, ¿no? A ver, la ocupación del parque indoamericano, esos toldos, esas carpistas, que ni llegan a ser carpas, incendiadas por los vecinos de Lugano, una imagen que uno escuchaba y leía de los alemanes, ¿no? No, neonazis, que incendian las casas de los árabes en Europa. Pero eso acá es realmente impactante. Y además, a mí también una de las cosas que me dolió mucho, era vecinos ver diciendo, y con cartelitos, señoras diciendo, y al grito de, yo pago mis impuestos. Un discurso que además es absolutamente equivocado, porque recordemos que en realidad las personas más pobres son las que más pagan impuestos, lamentablemente, porque la mayor parte de sus ingresos los destinan a alimentos. Entonces pagan el 21% del IVA esas personas. Y es parte de un discurso xenófobo que no entiende que además las contribuciones, los impuestos, se rigen sobre un principio de la capacidad contributiva que se supone que el que tiene tiene que aportar al Estado por una cuestión de solidaridad y equidad. Igualmente me gustaría remarcar lo que dijo ayer por uno Gabriela Cerruti, ¿no? Que se generaba tanto con la clase, digamos, las clases bajas, las clases medias, ¿no? Esto de que cuando sucedía esto de que decíamos, bueno, iban a dar el título de propiedad a la gente por ocupar un lugar, que la gente de clase media también tiene el derecho de poder acceder, por supuesto, a un crédito que hoy es muy difícil para obtener sus viviendas. Entonces es lógico que se genere este tipo de enfrentamiento. Más allá de que quizás el discurso no es el más lógico, pero si la gente también tiene derecho, o sea, todos tienen derecho a reclamar su vivienda propia, ¿no? También es cierto que ser un ciudadano implica derechos, pero también implica deberes. Y dentro de los deberes también está no invadir un espacio público, que es de todos el espacio público. Déjame una cosita respecto a una cosa que también hablábamos ayer, que es Mauricio Macri como jefe de gobierno con ese discurso populista de derecha que le digo yo, porque también llama a una parte muy fea que tiene mucha gente, que es discriminar. Es decir, hay muchas personas que discriminan naturalmente y son xenófobas naturalmente, y lo que tiene que hacer un dirigente es, con mucha racionalidad, tratar de que eso no se exacerbe, es poner paños fríos. Y cuando el principal dirigente de la capital federal llama desde un discurso xenófobo a discriminar a los países limítrofes, a los ciudadanos de los países limítrofes, también se genera que muchas personas que no tienen la educación o no tienen la capacidad de ver que en el fondo también se está perjudicando a ellos mismos si ellos mismos se discriminan al otro, porque todos somos el otro también alguna vez, hay que entenderlo. En el fondo también eso lo alienta y lo dijo la presidenta, lo alienta Mauricio Macri. ¿Cuáles son las prioridades? Me pregunto, ¿no? Porque hoy hubo un muerto más, siguen los incidentes, ¿cuáles son las prioridades? Porque yo veo, la verdad, de un lado del otro discutiendo quién tiene la culpa, quién es el responsable, y la gente, digo, estamos preocupándonos por los pobres, que siguen muriendo, porque están muriendo, siguen los incidentes, va a haber más muertos, digo, que alguien, no sé quién, cascos azules, llamá a la ONU, qué sé yo, que alguien pare un poco esto. Ya quería llegar al tema de las responsabilidades y lo que creo yo que... Pero hay una medida urgente para hacer. Que no es la decisión correcta para mí del gobierno nacional, para mí, hoy Macri, esta es una opinión personal, para mí Macri no tiene autoridad política para resolver, casi te diría, ningún conflicto, menos este conflicto, y que el gobierno nacional, la presidenta, la presidenta de todos los argentinos, y debería resolver este conflicto, porque Macri no sabe, no quiere, no puede resolverlo. Lo que va a terminar ocurriendo, sin lugar a dudas, es que lo va a terminar resolviendo la presidenta. Hoy, de hecho, anunció una medida muy contundente, que es la de crear el Ministerio de Seguridad, y además pidió perdón, por una cagada que se mandó Macri, ella le pidió perdón a las comunidades de nuestros países hermanos latinoamericanos. Está bien, pero antes de elogiar y de criticar unos y otros, es el momento de actuar y salvar vidas. Bueno, el tema es cómo. Pero salvar vidas, pensemos en el objetivo, hoy es salvar vidas. Totalmente, me parece que hay dos miradas. Una es, esto se resuelve con el envío de tropas y de fuerzas. Y otra es, esto se resuelve con política, política inteligente. A ver, ¿qué es política en este caso? Explícame. Por ejemplo, hoy la posibilidad de enviar funcionarios del gobierno, la comunidad boliviana que estaba tomando el parque indioamericano, pedía, pedía funcionarios para negociar. Querían negociar cuánto nos vamos, cuánto nos quedamos. No querían tropas. Ahora, a lo mejor hace falta pensar en que a los que hay que sostener, y no digo reprimir, pero por lo menos contener, son los tipos que estaban afuera del parque tirando balazos a los que estaban adentro. La pregunta es si el discurso... Tirando balazos y también fuerzas de seguridad para controlar, porque me parece que más de uno está aprovechando la situación para robar a diestres y sin estres. Han robado periodistas, han robado de todo. La pregunta es, el discurso de culpar a la inmigración supuestamente descontrolada de Mauricio Macri, ¿vos pensás que ayuda o incita a la violencia? Digamos, ¿la provoca la violencia o la sofoca la violencia? Yo creo que es un momento de acción, basta de palabras. Bueno, la pregunta que te hice era otra, digamos. Para vos el discurso de Macri, ¿qué sentido tuvo? No, me parece que todas las declaraciones, todo lo enunciativo que están haciendo, incita a más violencia. Me parece que nadie está poniendo paño frío porque cada uno está criticando. Me parece que ahora, en este momento, no es el momento de decir, no, es de Macri, no, es de Cristina, no, es de fulano, no, es de Aníbal. No, me parece que no. La verdad es eso. Hay responsabilidades políticas. Hay responsabilidades, pero las responsabilidades las podés investigar en un mes, en 15 días, mañana. Hay jurisdicciones. Hoy hay gente que se está muriendo, punto. Me parece que es así de básico. O sea, es como un chico que necesita comer, le da de comer hoy y después pensás en los libros. Pero también hay jurisdicciones, y cuando vos violás esas jurisdicciones, para eso es todo un viva la pepa. La usurpación es un delito que es una contravención, con lo cual le corresponde solucionarlo al gobierno de la ciudad. ¿Qué pasa si se mete el Estado Federal? Además, a esto es otro tema. Queremos la autonomía, queremos la autonomía y después queremos un Estado Federal paternalista. Eso es lo que te digo, hay una contradicción en los librosos. No, hay algo que está claro y es objetivo. Los muertos son todos bolivianos. Se hubo cuatro muertos del mismo lado. Tres de nacionalidad boliviana y uno de nacionalidad paraguaya. Y uno de paraguaya. Tres bolivianos y un paraguaya. O sea, los muertos son todos del mismo lado. De un mismo lado. Entonces, cuando sabemos que los muertos son de un lado, sabemos de dónde vienen los tiros. Entonces, yo acá suscribo lo que dice Mauro. O sea, acá, ¿a dónde hay que poner la policía para resguardar y solucionar la situación? Hay que sacar a la gente que está dentro del parque o hay que frenar a los energúmenos que están tratando de matar gente que está sentada con una carpa esperando que venga alguien a negociar y a charlar. Absolutamente, pero hay que frenar los incidentes. Los muertos se producen no por causas naturales. Hay incidentes, hay tiros, hay violencias. Ahora vos que buscás esta solución radical y paremos con este asunto. ¿Vos bancarías que la policía metropolitana, la gendarmería o la federal se pare rodeando al parque y vaya contra la gente, contra los supuestos vecinos que están tratando de defender la propiedad? Me parece que no es ir contra. Me parece que hay que tener una presencia. Pero alguien tiene que frenar. No, pero la autoridad impone una presencia. La presencia de la autoridad impone un respeto que tiene que acatar. Hay un pequeño detalle, Guillermo, que vos te pasás por alto, que es que las metropolitana y la federal ya actuaron y ya recuperaron el parque. Y provocaron dos muertos en esa presencia. Y hoy se fueron. Y se fueron. Y se tuvieron que ir.